hola mesh yo soy fancy con un nuevo review ahora sí que de verdad ya no sé ni en qué mes estamos no sé ni cuántos meses llevamos sin hacer review y de verdad una disculpa pero lifeless y yo hemos estado súper pero súper ocupados sin embargo pues ya trataré de estar un poquito más constante ahorita que son vacaciones inclusive vamos a tener que hacer unos cuantos cambios en algunos vídeos eso ya se los explicaré después y pues la verdad no sé si ya para este entonces ya habré subido mis anteriores vídeos o a lo mejor se los estoy adelantando pero bueno suficientes excusas y vamos con la review el día de hoy les voy a hacer un pequeño cambio ya que es vamos a combinar nuestra review con un pequeño hack o truco y vamos a hablar hoy de los sparkly critters que para los que no lo saben yo ya hice un vídeo abriendo estos esto va a ser un vídeo un poquito más rápido entre comillas porque ya no voy a explicar paso a paso lo que se hace si quieren ver eso vayan a ver el vídeo anterior que les voy a dejar por aquí arriba o abajo y pues básicamente los sparkly critters pertenecen a la marca poopsie de la compañía mga es la misma marca que hace los las popositas con slime y los unicornios gigantes sólo que estos son animalitos que escupen o hacen popo slime muy bien y el truco que les quiero compartir hoy es que puedan formar una colección sin necesidad de tener repetidos y pues digamos que es bastante sencillo entre comillas aunque van a ser si van a necesitar un poquito de suerte y prestar mucha atención a todos estos pasos primero que nada la colección completa al menos de esta serie 1 o la 1 no sé cómo lo van a tratar se conforma de 16 personajes y cada caja trae 8 latas es decir que van a tener que comprar dos cajas para poder completar la colección se van a dar cuenta que las dos cajas son exactamente iguales inclusive si ustedes se fijan en las latas no hay ningún tipo de diferencia todo está igual el código de barras está igual inclusive de este lado no sé si se alcanza a ver tienen un numerito pero inclusive eso es igual entonces si van a necesitar prestar mucha atención para saber de qué caja estamos hablando ahora otro punto súper importante a tomar en consideración es dónde lo van a comprar yo los he visto en los supers únicamente en walmart sin embargo también hay en liverpool sears y sandbox pero cuál es el problema de que ustedes lo compren en seas en sandbox y en liverpool que allá los juguetes están marcados uno por uno es decir la en la etiqueta del precio se lo tienen que poner a cada una de las latitas que quiere decir esto que ya los empleados ya sacaron todas las latas le pusieron precio y la verdad es muy pero muy poco probable que los empleados se tomen la molestia de volverlas a acomodar tal como estaban entonces si van a esas tiendas departamentales lo más probable es que este truco no funcione yo se los recomiendo comprarlas en walmart sin embargo ahí también hay un poco de peligro por dos pueden ser dos motivos uno como les comenté en la página de facebook tanto los sparkle critters como los cutie tutis como también las lol generalmente las ponen en donde está servicio de cliente y la verdad no tenemos idea de qué es lo que pueda pasar ahí hay muchos empleados mañosos y con mucho tiempo libre que se pueden poner a juguetear con esto y si están en exhibición es decir en el área de juguetes lo más probable es que hayan muchos niños y ya hayan mezclado las latas o sea se hayan llevado algunas o que por ejemplo se haya gastado la mitad de cada una de las cajas y las mezclen o las acompleten entonces tengan mucho en cuenta esos detalles a mí me pasó yo al primero walmart al que fui habían cinco cajas de las cuales dos estaban abajo y tres como que hasta arriba de la estantería donde no llega nadie entonces yo me fui por esas tres agarré una completa y me la llevé a mi coche la abrí que porque como que para ver que este cual de las dos cajas eran y cuando me llevé la otra sólo abrí una cual fue mi sorpresa de cuando llegué a mi casa la segunda caja estaba toda revuelta entonces pues desperdicie prácticamente ocho latas y me tuve que comprar otra caja en otro walmart sin embargo pues ya esa segunda caja ya me salió lo que me faltaba muy bien pues suficiente charla vamos a empezar con el truco y ese como ya les dije van a ser dos cajas en total con toda la colección la caja 1 y la caja 2 y cómo van a saber cuál es cuál pues muy sencillo lo que van a tener que hacer es fijarse en la primera lata de la izquierda es decir esta junto con esta si tienen dos cajas en su walmart mucho mejor y la diferencia va a ser que la caja 1 la van a sentir muy ligerita en comparación con la caja 2 la caja 2 digo no es que esté súper pesada pero si se siente como que más tosca como que hay algo más pesado adentro entonces esa es la primera parte del truco recuerden caja 1 es la que se siente ligera y la caja 2 es la que esta lata se va a sentir más pesada y pues para que este vídeo no quede tan largo y aprovechamos hacer una pequeña review de cada personaje para este vídeo únicamente vamos a ver la caja 1 y ya en otro vídeo les pondré la caja 2 muy bien pues aquí tenemos nuestra caja 1 acuérdense es la que tiene la lata ligerita atrás a la izquierda la más liviana y pues vamos a empezar precisamente con esa vamos a empezar con la de atrás izquierdo pues ya la lata ya se los había mostrado en otro vídeo el empaque entonces no voy a perder tiempo con eso aquí está nuestra mamila que es de doctor popper como si fuera doctor pepper aquí está su slime que es de este azul muy bonito con la escarcha y la bolsita de fartitos imitando a los chetos y aquí está nuestro primer personaje y es chloe es esta pequeña gatita de color blanco aquí está con sus cejas no tiene como que muchos detalles remarcables pero aún así está muy bonita y su cola peluda muy bien ahora nos vamos a la segunda de atrás la de la derecha y vamos a ver su mamila de cacacula que es básicamente la coca de dieta su slime que también es de fartitos este es un slime morado que de hecho este fue uno de mis favoritos para hacer porque queda en cámara no se va a ver pero es como que como que tiene cromo como si fuera cromático entonces se ve muy padre y de hecho es una de mis mascotitas favoritas y es la mariposa aquí está la mariposa es una de mis favoritos de mis sparkly favoritos me encanta el color también como cromático no sé si se va a ver en cámara pero la mariposa en sí es como que de un verde oscuro y se va cambiando entre colores lilas y morados la verdad está genial el diseño y el coloreado todos los sparkly critters llevan pestañas sintéticas y tienen un cuerno de unicornio aquí están sus antenas en el caso de la mariposa pues no tiene brazos sino que tiene sus alitas y unas pequeñas pues no sé cómo se les llaman como patitas aquí abajo de cada ala y aquí está por la parte de atrás como pueden ver está muy bien diseñada este animalito y pues a todos los sparkly se les puede quitar el chuponcito porque pues como ya vieron en el otro video esa es la forma de hacer el slime ahora vamos a ver las del frente primero la de la izquierda y es que este si no me equivoco este seguramente es el que va a crear la mayoría tenemos un lata que dice la caca de hecho este ya lo habíamos abierto en el video anterior aquí está su slime que es rosa con estrellitas está muy padre y el personaje es una de las unicornias la unicornio rosa que de hecho creo que es la más buscada una de las más buscadas de esta colección y pues obviamente es una de mis favoritas me encantan todos los colores pastel que llevan el cabello y lleva sus tatuajes igual que los unicornios grandes aquí tenemos un arval con un arco iris y acá un unicornio con una estrellita y pues es todo lo que tiene todos los sparkly critters están desnudos por así decirlo así que pues es lo que hay para terminar con los de arriba nos vamos a la de la derecha al frente es decir la que está pegadita a la etiqueta de sparkly critters y si no me equivoco este es otro de los ultra raros aquí tenemos una de mis latas favoritas que es farta esta es de uva aquí tenemos su slime con otra bolsita que es la de lazy barbecue y aquí está su slime es ultra raro por eso tiene confeti y es de corazones y tenemos al dragón que si no me equivoco se llama cinch que es otro de los ultra raros y este es ultra raro porque brilla en la oscuridad ahorita vamos a ver si sale aunque no creo que lo capte la cámara vamos a intentar y pues no no lo capta mi cámara pero confían en mí si brilla en la oscuridad y es otro de los personajes ultra raros entonces ya saben si se encuentra en esta caja la número uno los dos ultra raros van a estar al frente justamente al frente son los primeros que se van a llevar y y ahora sí ya empezamos con la parte de abajo de la caja vámonos primero con la de atrás a la izquierda es decir la de acá la de atrás y vamos a ver aquí tenemos otra de farta pero esta es de piña me encanta como hacen parodias de las empresas de sabritas y todo y como que les vale pero bueno en fin aquí tenemos un slime amarillo como dorado también me gustó mucho hacer esta ya me acuerdo de quien es también estuvo muy padre y aquí está nuestro personaje que es otro de mis favoritos que es el monito nanners que es el como que la mascota de esta serie 1 y me encanta el color no sé si se alcanza a ver en cámara en cámara como que lo veo muy fuchsia pero en la vida real como que está un poquito más bajo el color no es así tan tan eléctrico y me encanta de verdad me encanta el changuito con su colita este curveada me encanta es uno de mis favoritos y sus ojitos me encantan están súper tiernos entonces nanners lo van a encontrar atrás a la izquierda en la parte de abajo nos vamos ahora a la derecha para atrás es decir la de aquí atrás a la derecha lo repito por si se pierden algo y para que estén atentos en este caso nuestra latita dice 7 out con una poposita es una parodia de 7 up y vamos a ver que nos sale aquí está el slime que en este caso es rosita con chispitas rosas y pues ya que el slime es rosita nuestro personaje también es rosita y es el poodle no me acuerdo como se llama este también es uno de los personajes pesados pero pues como está en la parte de abajo es más difícil identificarlo aquí está por atrás tiene sus orejitas y en sus orejitas tiene un moñito en rosa este poodle como que tiene maquillaje o sombra en color azul está muy simpática y pues ya casi terminamos solo nos quedan las dos del frente de la parte de adelante del lado izquierdo a ver quién nos vamos a encontrar aquí está su lata que es de cacacula cherry tenemos un slime verde con chispitas a unos verdes y nuestro personaje es nada más y nada menos que el panda su slime era verde supongo que por el bambú y también tiene unos ojos verdes muy bonitos con sus orejitas en color negro y sus manchitas negras están muy tiernos y pues ya la última lata es la de abajo al frente a la derecha y vamos a ver al último personaje de esta serie tenemos aquí number two no me acuerdo de cómo se llama ese refresco porque no lo venden en México pero es cerveza de raíz tenemos este slime que es como blanco pero con escarcha azul de hecho este también lo hicimos en el otro video así que este personaje ya lo conocen y se trata del osito creo que se llama Honin a él ya lo habíamos visto en el video anterior por algún motivo tiene alas es el único que tiene alas buena parte de la mariposa y el dragón pero pues bueno me refiero a los animales normales y también es uno de mis favoritos porque me encanta el color se ve muy tierno y pues así es como llegamos al final del video de hoy aquí tenemos a los ocho personajes que conforman la caja número uno espero que les haya servido mucho este tutorial este hack, este tip díganme cuál fue su favorito de esta colección obviamente yo tengo que elegir a la unicornio porque es como que mi favorita la más bonita y la más buscada pero la siguen muy de cerca la mariposa por el diseño y por los colores y el changuito porque me encanta y se me hace muy tierno y el de ustedes cuál fue su favorito muy bien no olviden que en el próximo video vamos a checar la caja número dos para que así tengan el hack completo espero dejárselos muy pronto antes del día de niño para que puedan aprovechar y pues no me resta más que decirles que no se les olvide darle like activar la campanita y suscribirse así como seguirnos en facebook para que puedan estar enterados de las noticias de muñecas y juguetes por mi parte es todo yo soy Fancy y hasta la próxima Gracias, Next Gracias, Next Gracias, Next Mira otro video por favor